Hoy voy a comer como la mujer más obesa del mundo, Susan Eman. Esta mujer pesa actualmente 340 kilos, pero está intentando ser la mujer más gorda del mundo, consiguiendo unos impresionantes 730 kilos. Y para lograr esto, ella desayuna en un día normal, algo muy loco. Así que vamos a Burger King y veamos si puedo comer como Susan Eman. Algo muy importante es que si no logro comer como esta chica, voy a tener que contestar todos los comentarios de este video. La verdad no es un castigo, pero sí algo muy difícil. Así que vamos a echarle ganas a comer como Susana. 96 kilos casi. Bastante peso. Vamos a ver si lo podemos lograr subir el día de hoy. La verdad no quisiera, pero es lo que hay que hacer. Por lo que investigué, ella es como modelo talla extra grande. Hay a muchos hombres que les gustan ver chicas con grandes cuerpos y grandes curvas en todo su cuerpo. Así que ella quiere ser la modelo más grande que haya. Y es por eso que come como loca. Este video me va a dejar pobre y tal vez diabético. Así que por favor, véanlo hasta el final y vean cada anuncio. Para que aquí su servilleta no se muera de hambre. Así que vamos a esperar la larga fila de Susan. Vamos a pedir... No, panas, de verdad que me pasé de lanza con lo que vamos a pedir. O sea, está... Está pasado, bro. Está pasado. Serían mil pesos en la segunda ventanilla, por favor. Gracias. ¿Mil pesos? A ver, panas. No, no es por ser grosero. Pero esta señora ni siquiera se levanta de la cama. ¿De dónde saca tanto dinero para pagar su estilo de vida? Muchas gracias, eh, para Susan. Muchas gracias. Después de gastar mil pesos en Burger King, aquí tenemos el ligero desayuno de Susan. El cual consta en cinco paquetitos de hash brown, diez hamburguesas de queso, cinco pies crujientes y cinco órdenes de pan francés con Nutella. Y se estarán preguntando, Daniel, ¿por qué tienes esta moneda en este momento? Y es que si me sale la águila, yo voy a comer esto y si no, mi novia es la que lo va a tener que hacer. ¿Estás lista? Estoy lista. Vamos a ver. Por favor. A ver qué cae. No. Águila. No, no, me. Salió águila. Yo tengo que comerle esta marranada. Daniel, ¿cómo rayos sabe qué es lo que come Susan? Y esto es basado en los gustos que investigué y además en su ingesta diaria calorías. Tan solo en el desayuno come entre 5 mil y 7 mil calorías, así que vamos a empezar con esto. Vamos a ver una hamburguesita. La verdad es que por ahora tengo hambre, así que creo que no va a estar tan mal. Vean esto. Vamos a darle. Está muy buena, pero no me imagino comer 10 hamburguesas, pana Así que vamos con el siguiente platillo Algunos hash browns Voy a hacer algo que estoy seguro Susan haría Voy a juntar 3 hamburguesas al mismo tiempo Para ver si me las puedo comer Susan, esto va en honor Esta es mi tercera hamburguesa Y estoy más lleno de un tinaco en Navidad Panas, esto apenas es el desayuno y ya empiezo a sentirme mal Comí 4 hamburguesas de queso Y es algo que jamás en mi vida había intentado No sé si ven mi panza Eso no es normal Estoy casi seguro que es imposible comer como esta chica Una panza sorprendente Y bueno, a ver, vamos a hacer una cosa que seguramente haría Susan Vamos a poner el pie de manzana Un poquito de chocolate Vamos a darle Empiezo a entender a Susan y sus grandes ganas de comer Vamos por el segundo pie Para incrementar mis posibilidades de lograrlo Voy a comerme 3 pies al mismo tiempo Veamos si mi boca lo acepta Me la fumé Hace años no estaba tan lleno, panas La verdad es que ahorita estoy haciendo una dieta Y esto está siendo delicioso, pero muy doloroso Después de comer 4 hamburguesas y 4 pies de quesos, creo que ya no puedo con más Aunque Susan todavía iría con su siguiente platillo Que son 5 paquetes de pan francés con Nutella Voy tan siquiera a probar para no perder este reto de una manera tan grosera Mmm, mmm, lo está bueno Susan come 4 veces la ingesta recomendada de calorías tan solo en su desayuno Ya llevo unas 4500 calorías aproximadamente El doble de lo que yo debería comer todos los días Y la verdad que me siento no muy bien Así que panas, me rindo He perdido en el desayuno, no he podido comer como la mujer más obesa del mundo Pero si en la comida logro comer como la gran Susan No voy a perder el reto Y aún no tendré que contestar todos los comentarios de este video Lo cual es algo altamente imposible Así que vamos a dejar de desperdiciar comida en un gordo como yo Susan, estoy segura que tu comida es grande Pero no tan grande como mis ganas de vencerte Vamos Seguramente se preguntarán, ¿qué haremos con la comida que reste? La vamos a guardar para comerla después Espero que no sea yo el que tenga que comer en el siguiente lugar Y ahora sea mi novia la que pierde el reto Para que decidamos quién va a comer qué cosa Así que vámonos a McDonald's Una pregunta amigo Oye, ¿cuántas carnes es lo más que se le puede poner a una hamburguesa sencilla? ¿Cuántas carnes sería que sea la hamburguesa? Ah, es que mira, hay una chica que se llama Susan Que siempre viene aquí y me dice que de 6 carnes con queso Quería dos Y aquí viene la presena de Susan 6 donuts Una pizza grande de peperón M&M's de cacahuate Dos hamburguesas con 6 carnes y queso en cada una Un McFlurry Una bolsa de papas entera No especifico la marca, le gustan de todas Un refresquito sin azúcar para comer algo saludable Y una botella de agua Es broma, ni de broma tomaría una botella de agua Esta botella de agua es para ver si mi novia o yo será el que tenga que comer todo esto Y esto solo es una presena Porque la cena es lo más loco que verán en todo el video Está realmente loco Así que para ver quién cuida su línea y mejora su figura con esta deliciosa cena Hagámoslo Uy, eso estuvo demasiado cerca La que tiene que comer toda esta comida por fin es mi novia Bueno, mínimo nos vas a ayudar al resto Yo ya comí demasiado hoy Así que Acabo de romper una de las macetas de la casa de mi novia Bueno, fijamos que nada pasó y dejemos a Plantífera en su lugar Vean, no, no Nada pasó ahí Nada pasó ahí Están las señoritas de talla grande Hay revistas de señoras de talla grande Colecciones Fotos en internet De todo Y es por eso que más que nada Esto en lugar de tomarlo como una comida normal Lo toman como trabajo Engordar de esta manera Pero en mi opinión personal Están arriesgando demasiado A morir Aún te faltan las donas Pizza M&M Refresco Pichetos Ya no Alguien aquí está haciendo trampa Para nuestra cena La querida Susan tiene algo de mexicano Le encantan los tacos principalmente de pescado Pero como son demasiado caros Los sustituiremos con otro tipo de tacos muy mexicano ¿Cuántos serán para Susan? 125 Eso no es nada para Susan Susan quiere 540 tacos Vamos a cumplir los deseos de nuestra pequeña Antes de que vayamos con la siguiente comidita de Susan Vamos a ver quién la tiene que comer Si mi novia o yo Y resolvamos esto con un piedra, papel o tijera Ok Piedra, papel o tijera Ay, me doy hasta la cabeza Es momento de que les enseñe lo que voy a cenar Primero que nada Dos sneakers para empezar Nos pasamos a tres plátanos Por más que parezca imposible A Susy le encantan los plátanos Es de lo más saludable que le gusta Después tenemos una papa con queso y bistec A Susy le encantan los carbohidratos Y estuve investigando que a la mayoría de las personas obesas Les encantan las papas Todo lo que tenga que ver con carbohidratos Porque los hace sentirse un poco más llenos También tenemos 10 tacos Que en realidad a Susy le gustan de pescado Pero no encontré tacos de pescado Compré 10 tacos tal cual como ella los come Después dos burritos Son sus favoritos Vean esto Un burrito gigantesco Y como tiene que ser para cualquier estadounidense Los nachos Parte importante de la dieta A Susy le súper encanta Esto sí vi que era de su favorito El guacamole Normalmente ella le pone 6 aguacates a su guacamole Pero no podíamos gastar tanto dinero Ya gastamos 700 pesos en toda la comida que está aquí Así que este aguacamole lo hicimos como con dos aguacates Y por aquí para cerrar con broche de oro Un refresquito Voy a empezar a comer todo lo que tengo enfrente Sigo lleno de la comida anterior Pero es lo que una Susy haría Aquí hay una mezcla muy mala que es plátano con spray Pero bueno lo haremos en honor de Susy Vamos a empezar a comer Empezando por este jugoso y delicioso burrito Que venga Este es uno de los burritos más grandes que he comido Y por si no lo sabían Estados Unidos Es uno de los mayores consumidores de comida mexicana que existe Ya me acabé el primer burrito Y apenas llevo poco más de mil calorías Cuando esta comida tiene más de 4 mil Algo que estuve investigando Es que a las personas de gran peso como Susan Les es muy fácil comer así Porque sus estómagos se hacen de un tamaño impresionante Entonces ella no se siente como si estuviera super bien Se siente como en un día normal Y se preguntarán Daniel ¿Por qué el cuerpo después de recibir tanta comida Sigue acumulando grasa? ¿No sería ilógico? Déjenle Le doy una mordidita a mi taco Y les cuento Y es que panas Es un método de supervivencia del cuerpo humano Acumula grasa Por si en caso Tú llegas a estar sin comida Se puede empezar a comer tu grasa Y así sobrevivir por más tiempo Algo así leía en internet Pero Susan Se tomó en serio lo de sobrevivir Demasiado tiempo sin comer ¡Qué buenos tacos! Uno de cada 6 estadounidenses Tienen obesidad Y la obesidad es una de las causas de muerte Más grandes a nivel mundial Igual de grande Que esta jugosa papa Creo que esta sushi Pueda hacer esto Porque yo llevo un burrito 5 tacos Y una papa Y estoy a punto de explotar Así que me voy a comer este plátano Vamos a darle Hay decenas de personas con sobrepeso Que comen de esta manera Todos los días Por más impresionante que parezca Al igual de impresionante Que este chocolate derretido Panas La verdad que ya Estoy a punto de rendirme Todavía me falta el guacamole Tacos Chocolate Los nachos Jamás en mi vida Ningún otro reto Me había sentido Tan lleno Siento como si tuviera Una burbuja Dentro de mi panza Solo tomé un poquito de refresco No entiendo De verdad No entiendo Cómo un estómago Se puede hacer tan grande Para que entre tanta comida Algo muy curioso Es que Susie Tiene una de las caderas Más grandes del mundo Y cuando va a un restaurante Pide más de 4 platillos Para ella sola Su esposo es un chef profesional No es cualquier persona Susie Tiene 2 hijos chiquitos Los cuales cuida Aún pesando esto No puedo panas No puedo Ya me siento Bastante mal Me faltaron 4 tacos de comer Los 2 chocolates Una papa Los nachos El burrito si me lo acabé Me faltaron 2 plátanos No entiendo Cómo Susie Logra comer esto Y después tiene la cena Más grosera Que hemos visto En todo el video Pero panas No se esperan Lo que está por venir En la cena Vamos a ver Quién es que tienen Que comer la cena Más impresionante De todo el video Uno de los favoritos De nuestra estimada Susan Es el pollito Susan se puede comer 16 familias de pollo En una sentada Y hacer la vida De todos los polluelos Miserable ¿Por qué? Porque se los comerá a todos Denme 4 pollos Solo Enfrente de mí Tengo una cena De más de 8000 calorías Algo que Susie Realmente Se brinca la barda Bueno probablemente No la brinca Pero se pasa de lanza Es momento de ver Quién se va a comer Toda esta cena loca Que no pueden ver En este momento Si mi novia O yo Y lo definiremos Con una lucha De pulgar Señorita Quien pierda La primera ocasión Pierde Oye ¿Por qué tan enojada? Seré yo El que coma Esta gigantesca cena La cual consta De 4 pollos enteros Del pollo feliz Vean esto Susie Le encanta el pollo Y completo 3 litros de pepsi Con azúcar No olviden Esta si es con azúcar Una bolsa entera De sus papas de preferencia 4 natillas De chocolate 2 pop taps 3 chocolates Hershey Uno blanco Uno de almendras Y uno amargo Y para acabar Una sopita Sabor fuego Vamos a empezar a comer esto Que si no Susie Se va a decepcionar Esta dieta La encontramos Gracias a que Susie Tiene una ingesta diaria De calorías De 23 mil A 24 mil Y es justo Lo que estamos logrando Algunos de los pasatiempos De Susie Son tomarse fotos Estar con su esposo Y más que nada comer Este día de hoy Hemos tomado aproximadamente Unas 8 horas En conseguir la comida Y en comerla Así que literalmente La vida de Susie Está enfocada En crecer A todos lados Primer pollo terminado Ahora me voy Con la sopa Primero lo salado Pero ya que nuestra Susie Siempre le mete Más papa A lo que sea Vamos a poner Un poquito de papa A la sopa Hoy no sé si pueda Con esto pana Soy sincero Estoy lleno A más no poder Probablemente me enferme Por este reto Así que no les recomiendo Para nada Intentar esto en casa Pero bueno vamos a intentarlo Como táctica No voy a tomar Nada de este refresco Porque el líquido Y el gas Es lo que más te llena No sé como Susie Puede tomar tanto refresco Ya casi me acabo de esto Si saben que cada vez Que comes algo muy engordador Se te sube el colesterol O el azúcar Una gran parte De la población obesa Tiene diabetes Y varias enfermedades Así que cuídense mucho Y eviten comer Como lo estoy haciendo En este momento Esto de verdad pica Así que vámonos Con el siguiente Un poste muy típico Entre los norteamericanos Las poptas ¿Sabían que el 70% Del cuerpo Está hecho de grasa? Tal cual como este pollo Que ya no me voy a comer Panas Quiero ser 100% sincero Podría fingir en el video Que me acabé toda esta comida Pero es imposible No me siento nada bien Siento mi panza enorme Me acabé un pollo Un poco de la sopa Algo de esto Algo de esto Natilla Ni siquiera probé el refresco Y fracasé el reto Mis respetos para Susie Por todo lo que come Pero nunca hagan lo que ella hace Antes de terminar Vamos a ver cuánto peso Peso 98.7 Tuví 2 kilos En tan solo un día Y eso Que ya fui al baño Así que perdí el reto Y entonces me toca contestar Todos sus comentarios Aquí abajo Solo contestaré comentarios Hechos en las primeras 24 horas Buenas noches panas Y gran noche a sus Seguramente es grande Lo necesitará ¡Gracias!